con muy bien lo estamos retomando donde lo dejamos y hay que tener cuidado porque aquí hay pirañas y debo ir para dónde para allá no permíteme estoy al revés muy bien voy a tomar un poco de nada de aire perfecto por aquí tenemos que entrar con mucho cuidado me hicieron puré es que no sé por dónde tengo que ir bien mirad ya dónde están las pirañas muy bien vamos, vamos rápido me falta oxígeno ¿dónde puedo respirar? allá, vamos, vamos, rápido rápido, rápido wow, por si acaso por poco por poco un poco muy bien, vámonos ok seguimos por aquí vamos a ir por aquí hay pirañas por aquí ¿no? vamos hacia arriba y salimos muy bien Entonces ahora debemos ir por aquí. Perfecto, nos vamos. ¡Hey! ¡Cielos! No hagas eso. Lo siento, ¿alguien más lo logró? Mi maldita idea. ¿Campamento base? ¡Campamento, responde! ¿Algo? Silencio, debo escuchar. Perfecto. Listo. ¿Qué pasó? Cuento también. Seguimos. ¿A qué le temen tanto? Perfectamente, señores. Mierda, perdí mi radio en el accidente. Un mercenario. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Dónde están los refuerzos? Los refuerzos están en camino. Diles que se den prisa, carajo. ¡Quédate atrás! ¡Te lo advierto! ¡Aléjate de mí! ¡Te lajo! ¡Calma, calma! ¿Puedes decirnos qué pasó? Solo vi... ...garas... ...colmillos. Eso no nos ayuda. ¡Hey! Ten un poco de consideración. Nos dieron... ...muchos gritos, ...cuesos. ¡Se acabó! ¡Estás a salvo! ¡Dios! ¡Si esas cosas son la mitad de malas de lo que dice! Están por todas partes. ¡Está bien! ¡Está bien! Como vieron... ...y el otro... ...todavía puedo verlos. ¡No me entrenaron para esto! Lo macho también. ¡Buen niño! Listo. Por aquí hay otro más. ¿Viste? Recupero mi flecha. Solo debemos esperar a que lleguen los refuerzos. ... Ven para acá, ven. Por Dios. ¡Cuánto más! ¿Qué pasó? Hay uno que está en la delta. ¿Está? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¡A la izquierda! Hay algo que está matando a todo el mundo ahí arriba Llegamos Dios, hay cuerpos por todas partes Las criaturas los mataron, pero ¿por qué? ¿Jonah? ¿Abi? Hey, Clara Vi algo Una especie de... Criatura está acechando a la Trinidad ¿Qué? Emitía siseos y se movía muy rápido Lara, suena la leyenda del pishtaco ¿Nos estás tomando el pelo? No, sé lo que vi ¿Estás a salvo? Sí, voy de regreso Todo lleno, no puedo cargar más Así es como gritan Así es como gritan Así es como gritan, chicos Así por aquí que hay Muy bien Perfecto, se vuelve a mantener bien Y voy ahora a utilizar las habilidades Tengo habilidades aquí Ok, entonces Tengo cuatro puntos Seguido Esta dice Garra de águila Buscador Pidido Esta me gusta Seguimos ¿Qué más tengo? Inventario Sí ¿Ya? No No, eso no me gusta Lo horrible Bien, seguimos Seguimos por este lado ¿Y este quién es? ¿Y este quién es, chicos? Los escucho clamar desde las profundidades Las voces Los antiguos dioses Quizás solo debes descansar No, véalo usted misma Mire como el aliento de los dioses sube desde las entrañas de la tierra Escuche sus aúchidos de dolor Escuche sus aúchidos de dolor No había notado nada de eso ¿Dónde está el aliento? Perfecto Perfecto Estamos abajo Hola ¿Has estado ahí abajo? Te estábamos esperando ¿Qué crees que encontraremos? El mural El mural mostró una serie de pruebas El mural mostró una serie de pruebas Estás loco Estás loco por ver las otras criaturas Para ver De qué se tratan Si me dejo caer aquí ¿En serio? ¿Cabe por ahí? No me lo haga Rápido, vamos, vamos 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 Me quedo sin oxígeno Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Oh, disculpen ¿Por aquí? No, ¿en serio? Toma, 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 toma Muerta Muerta Poco, poco Ok, por donde tengo que ir Aquí está la salida Aquí está la salida Aquí está la salida Bien Y ahora Jonah, llegué como a una especie de caverna Hay señales de que aquí ha habido gente ¿Jonah? No lo escucha Perfecto Subimos por este lado A ver con qué más nos encontramos por aquí ¿Esto qué es? Perfecto Wow, ¿y este asunto? ¿Está bien? ¿Van a guardar esto? ¿Tú también ven? ¿Qué serán las cosas que estaban atacando a los moradores ahorita? Imagino que más adelante eso me va a atacar, no va a atacar a nosotros, ¿no? Dice, engánchate a pared de roca ¿Qué? ¿Qué? vamos a balancear va un poco más wow 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 agarrote y ven caí no pasa nada wow tengo que subir todo de nuevo por un error subir todo otra vez vamos allá bien no pero señor ah te lo tiene el hombre no 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 ya señor no voy a volver a pasar vamos excelente disculpenme chicos lo que pasa es que estaba un poquito estaba jugando un poquito no muy serio y por eso se me caía ahí pero ya estamos por acá de nuevo a ver que increíble jonah estoy en la siguiente prueba el águila creo que está relacionada con el viento continúo yendo al oeste ahora voy descendiendo hay un río subterráneo que hay al final de esta serie de pruebas ojalá sea la ciudad oculta pero que más respuestas espero encontrar respuestas siguen piedras siglos de terremotos y tormentas bueno chicos esta parte la voy a dejar aquí y vengo con el próximo game plane para no hacerla muy muy prolongada o larga así que hasta el próximo game plane bye bye